Sí, estamos muy contentos porque se va a desarrollar el 23 de septiembre una entrega de kits para las quintas que están circundando a nuestra ciudad. Y es, vos dijiste, de la economía social, de la economía popular fundamentalmente, que estamos dando en cierta manera alguna respuesta a lo que está sucediendo con los precios, y está sucediendo con diferentes circunstancias dentro de nuestra sociedad. Aproximadamente se va a hacer una entrega de cerca de 600.000 pesos a cinco productores agroecológicos, algunos de ellos, como Pueblo Mampa, como los chicos que hacen agroecología acá cerca de la ciudad, y a otros emprendedores para, en cierta manera, brindarles una posibilidad de tener el con qué poder desarrollar este tipo de circunstancias dentro de nuestra región. Porque nosotros tenemos un cinturón verde muy interesante alrededor de Villa María, que no está explotado en su total potencial. Nosotros estamos constituyendo un grupo que se llama Precios Populares, que también estamos entregando, en este caso, productos lácteos del productor directamente al consumidor. Y que en eso se basa justamente la temática de la soberanía alimentaria, que es alimentarnos con lo nuestro, de la mejor manera posible, tratando de suprimir a todos los intermediarios que generan los mayores costos y, en definitiva, son los que ponen el precio a las cosas. Estos kits, fundamentalmente, son todos elementos para trabajar la tierra, desde mangueras para regar, hasta carretillas, hasta palas, todo lo que sea elementos para hacer la producción de elementos orgánicos, elementos de la tierra. Y, fundamentalmente, también quiero recalcar que en este momento se va a dar una capacitación para la huerta de primavera, donde todos aquellos que estén interesados, porque se ha despertado en la sociedad un interés de producir nuestros propios alimentos. Y, bueno, acá van a tener la instancia especial de poder capacitarse y poder saber qué sembrar, cómo sembrar, y todo lo más que se va a dar en algunos momentitos antes de que se hagan las entregas de los kits. Esto va a ser en el barrio Las Playas, en la calle Figueroa, Alcorta, 1011, esquina Ecuador, en el barrio Las Playas. Ahí también se desarrolla un comedor, por lo tanto, voy a decir como normalmente. Las mujeres que están presentes en este comedor van a hacer una feria y, en el marco de todo esto, vamos a hacer la entrega de los kits y la capacitación también. Va a ser a las 16 horas, el 23 de septiembre.